Los guerreros saldrán a la arcilla del club Terrazas de Miraflores en busca del pase a la gran final de la Copa Davis en la zona 2 americana. El rival, México, que revisando las estadísticas, de las 7 veces que nos hemos enfrentado, hemos ganado 3. Pero hay que resaltar que estas victorias se dieron siempre en casa. Creo que sabemos siempre lo que tenemos que hacer. Es la tercera Copa Davis seguida que nos toca acá. Y creo que todo el equipo anda muy bien. Ya hemos afinado todos los golpes para jugar el día viernes. Bueno, yo me acuerdo un par de Copa Davis, pero cuando era muy chico, que la hemos jugado acá. Estaba Tupi y estaba Lucho jugando. Y allá la última Copa Davis fue en Puebla, que en verdad sí te podría comentar algunas cosas, pero es totalmente otro tenis porque se juega en altura, o sea, más de 2.000 metros, la ola sin presión. Después, sí, pues cancha rápida. ¿Del equipo mexicano qué es lo que se conoce que ha venido alguien? Se conoce que, a ver, el dobles que ellos tienen es bastante fuerte. Son dos tipos que están en el tour dedicado especialmente al dobles. En los ingles creo que todos estamos parejos. No hay una persona o un jugador que saque la diferencia. Entonces, yo creo que más tenemos que apuntar en los ingles. Ahora, el dobles obviamente en ningún punto se da por perdido, pero creo que más nos tendríamos que concentrar en los ingles que en el dobles. Todas las incidencias, como los partidos, los vivirás en exclusiva por CMD. ¿Qué Perú vamos a ver en esta Copa de Davis, Mauricio? Un Perú aguerrido, como siempre. Como las últimas dos Copas de Davis y cómo se debe jugar. Con esa pasión que te da, esas sensaciones que te da representar a tu país. Solamente la sientes acá. Creo que en ningún otro torneo lo llegas a sentir de esa manera. Así que todos vamos a dejar literal todo en la cancha y no vas a ver super aguerridos. Gracias.